Gracias por seguir con nosotras y seguimos hablando de emprendimientos, de ideas que están pues llegando a muchos beneficios y en esta oportunidad vamos a conocer a una empresa que se encarga de facilitar la comercialización de productos de otras empresas emprendedoras. Quiero dar la bienvenida esta mañana a Sergio Cisneros y a Sofía Vargas. Ambos son cofundadores de Brands of Nicaragua. Bienvenidos. Y son hermanos. Son hermanos. Diferentes padres pero la misma mamá por eso los apellidos diferentes, eso nos llevaba la atención. Yo les pregunto, muchachos, ¿y ustedes cómo se conocieron para emprender juntos? Somos hermanos. La conocí cuando nació. La conocí cuando nació. Hay una conexión y yo tengo que emprender con ella. Felicidades, a mí me encanta esto de emprender con tu familia y emprender con hermanos. No todo mundo puede. Los admiro muchísimo. Así como los hermanos Cohen, como otra gran serie de hermanos que han hecho cosas extraordinarias en el mundo. Y ahora acá en nuestro país, en Nicaragua, que es el país de las oportunidades. Exactamente. Porque todo se puede hacer. Y este es el momento para que usted haga algo y no haya excusa. Y en este caso quiero que nos cuenten cómo inicia este proyecto. ¿Qué estaban esperando? ¿Cómo se involucran y de dónde nace la idea también? Sí. Bueno, de hecho justamente ese es nuestro enfoque. Que hay tantas oportunidades en Nicaragua y hay tanto talento y hay tantas empresas con productos de tanta calidad que miramos esta necesidad que surge. De hecho nosotros vivimos en Argentina un par de años. Entonces cuando estábamos allá nos dimos cuenta que nadie va a Argentina. No es como si vivís en Estados Unidos que tal vez la tía de la prima de la abuela va al país y le pedís el frijol o le pedís la maseca, le pedís cualquier producto nicaragüense que extrañás. Argentina nadie iba. Entonces vimos ese problema de que no había ningún tipo de plataforma o herramienta donde vos pudieras adquirir productos nacionales y que te los enviaran al país. Entonces vimos esa problemática. Teníamos unos socios puertorriqueños que trabajaban con nosotros en marketing digital que ellos también vieron esa necesidad en Puerto Rico. De hecho la diáspora que se fue de Puerto Rico eran más de los habitantes que hay en la isla y lanzaron lo que es Brunsos Puerto Rico y nosotros simultáneamente trabajamos con ellos y desde hace dos años trabajamos en Brunsos Nicaragua que es esta plataforma en línea que junta emprendedores nicaragüenses para exportar sus productos a nivel internacional y también a nivel nacional en todo el territorio. Qué lindo. Buenísima iniciativa porque además de eso estás ayudando a otro montón de personas. Contarnos Sergio en qué consiste la plataforma, cuáles han sido los resultados que han tenido, cuáles son algunas de las marcas quizás más pequeñas con las cuales están trabajando. Bueno de hecho tenemos marcas de todo tipo. La plataforma como tal inició el 30 de septiembre. O sea tenemos dos años trabajando en todo el proceso de recolección de marcas, recopilación de información, cómo vayamos a trabajar. Pero el lanzamiento oficial se hizo el 30 de septiembre. De este año, de este año. O sea que recién está lanzado oficialmente. Tenemos dos meses. Muy bien, muy bien. El 30 salimos. En septiembre salimos. Bueno, déjenme decirles que nosotros cumplimos un año también en septiembre. Entonces el mes de septiembre es un buen mes. El mes de septiembre. Pero entonces ahorita recién en septiembre lanzaron la plataforma, contanos cuál ha sido el resultado. Pues hasta el momento estamos en un proceso como de posicionarnos un poco que nos queremos dar a conocer. Estamos trabajando no solamente en vender por así decirlo, sino estamos buscando gente que quiera ser parte de la plataforma, que quieran darse a conocer, vender sus productos. Y además de eso, pues obviamente lo que estamos tratando de hacer es que no solamente la gente en Nicaragua nos conozca, sino también la gente que vive fuera. Tanto el nicaragüense que está en Estados Unidos o está en Costa Rica, que a lo mejor añora comprar algo de nosotros, como también todos aquellos turistas que vienen al país, que compran cosas que les gusta, pero no pueden o no tienen el acceso para conseguirlos en los países en los que están. Cuando hicieron el lanzamiento ya tenían algunas marcas. ¿Cómo fue ese proceso para lanzarse y establecer la capacidad de marcas también que ustedes van a estar promoviendo? Porque si de repente la demanda se vuelve incontrolable, ¿cómo van a ser? De hecho, bastante interesante. Es una buena noticia. En todos los procesos de dos años de recopilación de información y de contactar marcas, nosotros, las personas que confiaron en nosotros, las marcas que confiaron en nosotros, fueron aproximadamente 15. Y a partir de ahí, llevamos menos de dos meses y ya tenemos 11 más que vamos a lanzar en enero del 2017. Y quiero anunciarles también que Berta y Xiomara todo en positivo va a estar ahí en esa plataforma. Vamos a estar ahí, muchachos. Miren lo que estamos diciendo. Muchachos, oigan lo que estoy diciendo. Por favor. Hay mucha demanda de estos productos y de productos secretos que tenemos ahí. Bueno, así son los proyectos emprendedores y nosotros también tenemos nuestro sueño. Hasta el momento, bueno, en estos dos meses, es decir, que tienen 11 marcas nuevas que van a lanzar en enero. Esto ya es un éxito. Realmente ya está funcionando. ¿Cuál sería la recomendación que ustedes le pueden dar a la gente? Esto es una plataforma digital. Realmente la gente está adquiriendo productos de manera digital, comprando en línea en nuestro país. ¿Cómo han visto el mercado? De hecho, uno de los puntos que tenemos muy importantes en Brunswick Nicaragua es educar a la gente en lo que es la compra electrónica. Porque sabemos que es algo que está todavía muy verde en el país. Así que hacemos muchos videos de cómo usarlo, de los beneficios. Hay que dejar muy claro que es completamente seguro. Nosotros trabajamos con PayPal. No hay que crear cuenta en PayPal, pero las transacciones son a través de PayPal. Es una empresa reconocida internacionalmente, así que no hay ningún tipo de riesgo, de fraude. Entonces, es educar a la gente que es completamente seguro y es conveniente. Yo detesto el tráfico de Managua. Lo detesto con todas las fuerzas de mi corazón. Está pesadísimo el tráfico aquí porque no avanzás. En otros lados pasas un tráfico una hora, pero vas avanzando, vas avanzando. En Nicaragua es, pasas 20 minutos ahí estancado. Entonces, amo mi país, pero el tráfico es. Entonces, es un beneficio. Vos entras a pronsafnicaragua.co, ves las marcas, pagas con cualquier tarjeta de crédito y se te lleva a la puerta de tu casa en menos de 24 horas. ¿Qué marcas así de pequeñas empresas tienen ahorita? Por ejemplo, quiero hacer todas mis compras navideñas en línea y voy a entrar y voy a comprar solamente producto nacional. ¿Y qué tienen? Tenemos, por ejemplo, Madre Culture, que es de carteras. Ganó el emprendedor del año. Ganó el emprendedor del año nicaraguadiseña. Tenemos Raíces, que son unas muchachas que hacen calzado femenino. Tenemos una empresa de zapatos de hombre, también que se llama Guacho. Tenemos para hacer Michelada, Pedimix. Tenemos, hay de mucha variedad. ¿Y el proceso de envíos cómo funciona? Porque la gente dice que no me da miedo que no llegue nunca, etcétera. Pues como los prejuicios que hay para las compras en línea. En el caso de Managua, los envíos se realizan en 24 horas. Desde el momento que se compra hasta el día siguiente, obviamente, dependiendo de la marca, también hay un lapso, ¿no? Porque tomemos en cuenta que son artesanos, que no son fábricas, no son grandes empresas. Y hay algunos que trabajan de manera manual. Por ejemplo, pulseras de cuero, lo hacen en el día a día. Tenemos una señora, ya que preguntaba, pequeñas empresas, marcas muy pequeñas, que cuando llegamos, es de Carazo, es de Ginotepe. Cuando nos contaba la historia, fue súper lindo. Dice que comenzó con 20 dólares. Y porque se encontró en una situación donde tenía, y no era vieja, tenía 35 años, pero nadie la quería contratar. Y dice, yo voy a darle trabajo a las personas, yo le voy a dar trabajo a otras mujeres. Y creó lo que es Mujeres Virtuosas, que son una unión de artesanas y hace recuerdos y cositas así que dicen Nicaragua y cosas bien patrióticas. Ahora, estamos hablando ahorita de cara al consumidor, a los usuarios de la plataforma, pero ¿qué pasa de los clientes de ustedes, que en este caso serían los propios artesanos? ¿Cómo pueden hacer para contactarles y los que quieran poner sus productos en línea con ustedes? El proceso en realidad es bastante sencillo. Nos contactan a través de mail, que sería info.brandsoftnicaragua.co. También en la plataforma. Nos pueden contactar también en la misma plataforma, hasta una opción para registrarse, y a través de las redes sociales. De hecho, la mayoría de las marcas que tenemos han sido por redes sociales o por el mismo sitio web que hay una opción que dice registrar la marca. ¿Se paga algún fee para eso? Absolutamente nada. ¿Completamente gratis? Ser parte de la plataforma es gratis. Lo que queremos es fomentar el consumo local, que los nicaragüenses aprendan a consumir marcas nicaragüenses, a comprar de marcas nicaragüenses. Es bastante interesante porque cuando comenzamos con la idea, la gente nos decía, pero ¿qué marca van a tener? En Nicaragua no hay marcas. Y no, hay decenas de marcas. Y el punto es eso. Y no cobramos fee para poder motivar a estas marcas que tienen productos de calidad y que hay gente que necesita conocer de ellas y ellas necesitan ser conocidas. Y no cobramos fee, cobramos comisión por venta. Qué lindo. Perfecto. Bueno, felicidades muchachos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos gustan los proyectos emprendedores que también involucran, ¿no? Innovadores en nuestro país, sobre todo. Que eso es lo más importante, ¿no? Innovar y hacer cosas diferentes en nuestra Nicaragua, que sabemos que se están haciendo y cada día hemos visto a lo largo de todo este año, Verda, una cantidad de proyectos espectaculares, sin duda, el crecimiento económico, el crecimiento personal también de la gente que ha decidido emprender. Gracias por habernos acompañado. Les deseamos todo lo mejor en este día. Ya son las 10 de la mañana, pero es momento de prepararse para hacer el almuerzo. Algunas personas están en sus casas, si están en sus trabajos. Aligénense para que vayan a comer tranquilos, sin mucha carga. A veces uno está en el trabajo ahí a las 10 de la mañana. Pero gracias por habernos acompañado. Siempre les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, ahí pueden ver las entrevistas. Todo, todo. Por favor, escríbanos. Siempre leemos sus mensajes y les agradecemos por estar atentos a todo en positivo. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!